Yo llegué aquí con una meta muy clara y fue súper rápido que conseguí trabajo. Eso, conseguí trabajo, listo. ¿En tres días? En tres días. Con 28 años, Mari Caicedo, venezolana, hizo sus maletas, tomó un bus desde La Serena y se puso a buscar empleo en Santiago. No llevaba ni tres días en la capital, cuando un aviso de Garzona llamó su atención, postuló y ya está trabajando. Muchos locales que están necesitando personal, así que yo creo que la oportunidad es que salgan a buscar trabajo, porque el trabajo dignifica. Mari forma parte de los 9.160.000 personas con empleo, según la encuesta de la Universidad Católica. No es solo un número. Según la medición, las personas ocupadas durante abril por primera vez superaron los niveles previos a la pandemia. El empleo de las mujeres, fuertemente golpeado por la crisis sanitaria, registró una recuperación mucho más rápida que los hombres. ¿Cuál fue el motivo? Lo que tenemos hoy día probablemente en términos de presencialidad en educación, en establecimientos educacionales, en jardines, a las cunas, probablemente no lo habíamos visto tampoco el año pasado, ¿cierto? Entonces, esos son elementos donde uno tiene tal vez como los incentivos correctos. Pero hay desafíos pendientes. En paralelo a la recuperación, nuevos trabajadores han sumado al mercado laboral. Según la Universidad Católica, la tarea implica recuperar otros 165.000 nuevos empleos. Es una muy buena noticia porque hemos recuperado los niveles de empleo que teníamos pre-pandemia. Pero todavía hay un desafío enorme con muchos grupos que hoy día están fuera del mercado y también fuera de la formalización. Y tenemos que tratar de incorporarlo y que tengan además puestos de trabajo de que sean más estables. Desafíos económicos que se dan en simultáneo a la discusión del sueldo mínimo que ya entra en tierra derecha. La CUT y el gobierno volvieron a sentarse a la mesa y no solo hablaron del monto. Hemos pedido al gobierno que haga los esfuerzos necesarios para poder zanjar pronto esta discusión y además adicionalmente poder discutir otros temas, como es también hoy día reforma tributaria, el tema de la canasta básica protegida y también el fortalecimiento del seguro de cesantía. Creemos que ese espacio existe. Probablemente no es lo primero que a uno se le viene a la mente, como es el tema de los impuestos. Pero creemos que vamos a poder tener una respuesta efectiva, una respuesta interesante en torno a este planteamiento. Discusión por el sueldo mínimo que se da en una economía que se enfría y que según el Fondo Monetario Internacional apenas crecerá un 1,5% durante este año.